El veterano jugador cubano pegó dos sitios en cuatro turnos Fue en contacto, left center field va rápidamente hacia atrás El left fielder sigue atrás, captura la pelota llegando a la zona de advertencia Ezequiel Duran salió con el contacto y así termina la entrada Aquí viene el lanzamiento de 3 y 2, línea entre primera y segunda Es un hit al right field, la bola rápida en la esquina de adentro de Liz y Tabárez La prendió hacia el right field, primer hit de las águilas en el partido Por la altura, ¿verdad? Línea entre tercera y short con el corredor en movimiento, es un hit hacia el jardín de la izquierda Tabárez se quedó en segunda, el batazo muy fuerte, además Tabárez se detuvo un momento Esperando que el batazo pasara, así que cañonazo de Orlando Calixte Y las águilas tienen dos en circulación después de un out Liz pendiente del corredor en segunda, lanzamiento de 3 y 2 Schwindel conecta un elevado hacia la raya por el left field, ese batazo va a caer Es un hit para Schwindel, la pelota se abre al territorio de foul Calixte se va a detener en tercera, Schwindel en segunda Y a Neuri Tabárez entra con la primera carrera de las águilas Es un doble al jardín izquierdo, remolcador para Frank Schwindel Parejo el conteo para Camargo en esta conclusión del primer inning Radameslis en el box, su lanzamiento, bouncer por primera La tiene Núñez en el bote incómodo, out sin asistencia Pero Calixte salió con el contacto y anota la segunda carrera de las aidas El lanzamiento de Vido, rompiente, afuera Cuatro malas para Sambel Pimentel Y las estrellas tienen el primer hombre en circulación en el segundo Segundo en remolcadas de la liga con 15, segundo en cuadrangulares Rodado por el short, Defoe tiene la pelota, se fue por tercera Y esperaron a Sambel Pimentel 6-5 la jugada Ha puesto a trabajar aquí a Vido Reyes Reyes, este será el séptimo lanzamiento en el turno El lanzamiento del derecho de las aidas, slider Swing, solo brisa Se poncha Alfredo Reyes y terminó la entrada Rodado de Joan Camargo El lanzamiento en 3-2, swing a la brisa Lo pasó con la recta alta, se poncha Grullón Y terminó la entrada No se está bateando Línea hacia Rayfield, esa pelota pica buena Buen corte Hacia su derecha de Orlando Calixte Mejía se detiene en primera Con el primer hit de las estrellas en el partido Bola rápida El batazo en el aire hacia el jardín central Rápidamente hacia atrás Robles La pelota está por encima de su cabeza, contra la pared La recoge ahora Aquí va a anotar desde la inicial Erick Mejía y Olivares Se detienen en segunda Con un largo doble por el jardín central Bola rápida de Liz Buen contacto hacia Rayfield de Tabárez Va hacia atrás El jardinero derecho Sigue atrás Y la pelota está del otro lado Conrón por el Rayfield de Aneuri Tabárez Y las águilas amplían ventaja Bueno, qué clase de madera Aquí la de Aneuri Tabárez Y es el precio que usted paga Cuando cae por debajo de un bateador Que tiene que venir por el centro Conteo de dos bolas Y Tabárez Que ya había tenido un buen contacto En su turno anterior Aquí devuelve distancia de dos a las águilas Lanzamiento importante aquí Tres bolas, dos strikes El lanzamiento de Bidó Slider, swing Solo Brisa Se fue con una que estaba fuera de la zona Durán y se poncha Para el segundo a Una fue como abridor Contra los Tigres del Lisey El pasado 14 de noviembre Batazo profundo por el jardín izquierdo Va hacia atrás El exfilter sigue atrás Esa pelota está del otro lado Conrón a la derecha Por el jardín izquierdo Para Joan Camargo Y las águilas amplían ventaja Ha sido en la temporada para las águilas Tienen la repetición aquí Como logra ese picheo Algo bajo en la zona Y lo levanta el panameño Para dar la tercera carrera de ventaja El lanzamiento en tres y dos Es afuera Cuarta mala para Durán Y las águilas tienen un corredor En la inicial Ramón Torres Gerard Encarnación Jairo Muñoz Y aún así el equipo Puse sólido Buen contacto Hacia el jardín izquierdo De Durán Esa pelota está profundo Por el jardín izquierdo Y está Del otro lado Conrón de línea De Wilmer Durán Y las águilas amplían su ventaja Juntos podemos Juan Bueno ahí está El segundo de este episodio El primero para Durán Prácticamente la misma localización Donde la sacó Camargo también Ahí algo bajo Pegado a la rodilla Y aquí entonces Default Remolca dos más Para las águilas Seis por una Ahora el partido Y búscala En tu farmacia favorita Bouncer que maneja El propio Hernández Sin problemas Uno tres La jugada Y es el primer out de línea En siete inicia Un tercio Que ha trabajado Desde que se integró A las águilas El lanzamiento es tres y dos Cambio Swing Solo Brisa Se ponchó Eric Mejía Y terminó la entrada Y cuando ya entré a pichar Ya sentía como Me sentía normal Por la experiencia que tuve En los entrenamientos con ellos Que me dieron la oportunidad De tirar como doini Y la verdad fue algo muy lindo Prácticamente una firma Del colega Tuto Tavares Piconazo alto Por tercera Va por segunda Outa Primera Seifianota Camargo La número siete Para las águilas Patazo que está buscando El segundo Va sin captura Buen desplazamiento Ahora del veterano Gustavo Núñez Hacia su izquierda Termina la entrada Liga colectivamente Batea cerca de 2.20 Alta tensión Lo bailó con swing No lo alcanzaba Ni con la tabla de planchar Ahí dos out Si vamos a hablar De pelota Hablemos Y la vejita Al jardín Se tradó Tabaza de Tavares Que está caliente Bueno Perdió la pelota Siguieron los corredores Tiró suave Y llegó safe Robles a tercera Y Tavares Hasta la intermedia Segunda Se doblaba rápido Hemos visto mucho Ya también Batea sobejita Rayfield Anota el de tercera Siguió para la goma Bueno Se devuelve ahora Tabáres Sencillo Empujador De Calixte La número 9 para la sangre La número 8 8 a 1 El juego ahora Exactamente Miren ustedes Que espectáculo Montes La forma de frenar Aquí de Aunea Neuro Un super atleta Y está jugando A todo bar Aquí contento En su casa Con el equipo De águilas Ibaeñas Explosiva Desde ayer Para acá El hombre Se le podía Poner el nombre Del pirata Parece un Pucanero Eso es Uribe en el box Patazo fuerte Por el cielo Lecha No pudo El torpedero La bola se va hacia atrás Viene para la goma Al corredor El disparo Llegó 6 La número 9 para las águilas Síguelo Santana Ezequiel Durán Frente a Wirfing Obispo Bateador Presidente Durán Patazo profundo Por el left field Va atrás La bola atrás Va atrás Va atrás La bola atrás 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 La puso Amarillita Que golpe Cuando las bestias Atacan Tres más Para las águilas García Otra carrera más Del banco Santa Cruz Porque en el banco Santa Cruz Juntos podemos Robin Bueno Que clase de batazo Señores Que ha dado aquí Durán Y frente a Obispo Definitivamente Ahora entiendo El por qué No ha estado Como testrador En esta primera fase De la campaña Pero Durán Demostrando De que definitivamente Por su bate Él puede jugar Con la versatilidad Que ha exhibido Andrés Tú no sabes Una línea aérea nueva Bola abierta Cuatro malas Se llenan las bases Por transferencias Dos en línea La había enviado El equipo Trece en línea Picheo de cero y dos Patazo que le den El guante al pitcher Entre el segunda base El disparo Primera Seif Y anota una más El equipo de los verdes Que ahora pierde Doce a dos Tres y dos Para Tavares Lo perdió Se ha convertido En el jugador Del momento Tavares De los Benua de Jacagua Y es sobrino Si no mal recuerdo De Joaquín Línea soberbia Entre el center Fila bola Va de un bote Contra la cerca Y se detiene en segunda Alfredo Reyes Con largo doble Con largo doble Entre el center Yo cuido mi hombre Ligeramente ¿Por qué? Porque un rolling Alción Esto te puede dar La oportunidad De una doble Bataza A la brasa De Ginta Al central Anotó el de tercera Viene también Para la goma El de segunda El disparo Lo intercepta El primera base Y anotan dos Para los verdes Fichero de Benua Conecta Batazo profundo Entre el center Fila atrás El de la bola Atrás 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 ¡Qué golpe! Cuadrangular De tres carreras Para Edward Olivares 12 a 7 Ahora el marcador Que íbamos a tener Mucha lluvia Lanzamiento De dos y dos Lo bailó Con swing Se va ponchado El emergente Lake Y termina el partido Recojan Que ganaron Las Águilas